¿Y bien? Cuéntame, ¿qué pasó? Te imaginarás el motivo de mi llamada, ¿no? Sí, Leonardo, pero la verdad hice lo que pude y tú tienes que entenderme entre ese hombre y yo no hay química Así que... Yolanda, no, no me puedes hacer esto Tú eres la única que me puede ayudar Necesito que entretengas a Peter unos días más No, ya lo intenté Y de verdad yo soy una mujer decente Si voy a permitir que alguien me corteje por lo menos tiene que gustarme Y mira, ese narizón con todo su excesivo refinamiento Y además, la edad puede ser hasta mi papá Está bien Está bien ¿Qué quieres para seguir con el plan? ¿Qué? ¿Me estás ofreciendo más dinero? He sido claro y directo con la pregunta Yolanda, Arriola, ¿cuánto más quieres? Tú dime el monto, yo te lo doy Lo siento, Leonardo Pero tú tienes que entender que esto yo lo he hecho por amistad Si acepté el dinero fue porque no estaba en una buena posición económica Pero la plata no lo es todo Y yo no puedo permitir que la gente vea que un viejo verde me está cortejando Cualquiera que te escuche pensaría que Peter es un anciano Yo solo salgo con chicos de mi edad O sea, no más de 35 años Y ese Peter hace rato que pasó los 50 Además, mi primo Max me gusta que pregunte y pregunte y yo ya no sé qué responderle Si tu primo su problema lo compramos también Digo, le damos una platita Lo siento Máximo es insobornable Él le prometió a mi mamita en su lecho de muerte que me cuidaría como un hermano Y eso es lo que está haciendo Yolanda, por favor Y no es solo Peter el problema También este es otro vejete que cada vez que me lo encuentro me come con la mirada Y siento horrible ¿De qué otro vejete me hablas? ¿De quién va a ser? De tu suegro El Bruno Picasso ese Si Peter parece mi abuelito El Bruno ese parece mi bisabuelo Mira, lo siento Leo pero las cosas han llegado demasiado lejos Yo tengo que cuidar mi reputación de mujer decente Yolanda Pídeme lo que quieras ¿Lo que quieras? Sí Lo que quieras Acepta que mi historia con Peter terminó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!